Desde el frontis del Ministerio de Salud, aquí se encuentran reunidos en un plantón médicos y trabajadores del sector salud que exigen la inoculación de una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para evitar la muerte de más trabajadores expuestos a una alta carga viral en centros de salud, además de la incertidumbre de una posible tercera ola de contagios. Vamos a escuchar las declaraciones de Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, y Miguel Palacios, decano nacional del Colegio Médico del Perú. Bueno, en primer lugar es la cantidad de médicos y trabajadores de salud que están falleciendo, ya tenemos la cifra oficial, es de 14 médicos fallecidos con dos dosis y haber pasado tres semanas y 34 médicos fallecidos con una dosis. A diferencia de lo que existe en el personal militar y policial, que propiamente no hay fallecidos, ellos se han vacunado con la vacuna Pfizer, tenemos un trabajo peruano que solo demuestra que protegen el 52.1% y es por eso que venimos a pedir que seamos considerados con una tercera dosis de vacuna Pfizer, en vista que trabajamos en UCI, en hospitalización, emergencia con alta carga viral. ¿Esta tercera dosis sería también de Sinopharm o ustedes exigen que sea de otro laboratorio como Pfizer, que es la que se está aplicando en mayoría? Ya está demostrado que tú te puedes poner dos, tres, cuatro dosis de la misma vacuna y no te aumenta tu protección. Tiene que ser pulsada, tiene que ser otra vacuna diferente a la que se expuesta. Y esa otra que acredita una buena protección es la que usa la tecnología ARNM, o sea la Pfizer, la Moderna o la Curevac. ¿Sería una sola dosis o también serían dos dosis? En este caso de refuerzo es una sola dosis.